¡Gracias! 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 Si yo camino sola, si necesito ayuda, o si soy nueva en la vida, sigo a mi mujer, que esta no es el momento, que esta es el aniversario, aunque ya no nos veamos, y nos vamos a bailar, para escampiar, a todos los que dicen, que no será así, o no nos vas a llevar, tú me quieres, me dejarás correr, tú me quieres, me dejarás correr. ¿Quién te va a dar un momento, si necesito ayuda, o si necesito ayuda, será tu verdad, para desafiar, a todos los que dicen, que no será posible, o si necesito ayuda, 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 Si tú me quieres, me dejarás tomar. Si tú me quieres, me dejarás tomar. La gracia por Dios, por vernos a encontrar. Y me darás sobre tus manos. El sol en la cintura nos hizo quemadurar. Aquella libertad, como hoy en el día. Amén. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.